La torre es de acá atrás. Ahora vamos a echarle un poquito para adelante. Vamos a echarle agua, echarlo para atrás y vamos a pararte casi encima de echarlo. Cuando yo te diga, a ti el rojo que está allá es la perilla. Si quieres puedes dejarla prendida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.